Hola, recibo un abrazo especial. Que el gozo de Dios esté hoy en tu corazón. Que ese mismo gozo te permita y me permita ver las maravillas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que hoy abra nuestros ojos, nuestras manos para ser bendecidos por ese gozo, por esa alegría genuina. El apóstol Pablo nos invita, Filipenses 4, del 4 al 7. Mira lo que dice, mira como nos inspira, mira como nos llama a estar gozosos. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Es una invitación inspiradora, llena de fuerza, llena de esperanza. Aquel apóstol Pablo está invitando e insiste en estar gozosos. Ese gozo que sentimos en estas palabras. Pues quiero decirte, el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, está confinado en una fría, oscura celda en Roma. Sabiendo que muy probablemente lo asesinarán, quizá vejado, torturado. Y mira qué clase de palabras le dice a sus hermanos, a sus amigos. ¡Inspirador! Nosotros en circunstancias menores, con algunos problemas, no inspiramos a nadie. Porque queremos ser inspirados, por supuesto. ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo en este momento? Verdadero gozo. Ese gozo que perdimos. ¿Dónde lo perdimos? ¿Cuándo lo perdimos? Me acuerdo de niño. Con pantalones mochos, con zapatos viejos. Pero me hallaba feliz. Yo no me acuerdo que enfrentaba la vida con tristeza. Siempre había una cara alegre en el barrio humilde donde vivía. ¿Dónde perdimos el gozo? ¿Cuándo perdimos el gozo? El gozo del que nos habla Dios, no es un gozo que está en los bienes materiales. No es el gozo que está cuando ganamos. Dios es el gozo espiritual. Por eso es un gozo que va más allá de las circunstancias. Es una emoción anclada a la certeza de que aunque estés pasando momentos difíciles, Dios va a poner todo en su lugar a tu favor. Y más temprano que tarde, todo cambiará. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Qué sucede con eso? Que eso cambia nuestra actitud. Y cuando cambia nuestra actitud, cambia nuestro entorno. Porque la gente nos está viendo cómo reaccionamos. Más que cómo accionamos, cómo actuamos. Por eso hoy Dios te dice, levántate, vamos. Tú no eres lo que está pasando. Tú eres más allá, tú eres un hijo, tú eres una hija preciosa. Y te quiero ver alegre. Te quiero ver gozosa porque es muy, muy peligroso. Cuando perdemos el gozo. Cuando perdemos el gozo, estamos a pocos pasos de caer en tentaciones. De caer en vicios, de caer en pensamientos que dañan nuestra cabeza. Hoy Dios te invita a que llenes ese gozo. Y ese gozo se consigue cambiando nuestra boca. Cambiando palabras de maldición por palabras de bendición. Ese gozo se consigue solamente acercándonos a nuestro Señor Jesús. Por eso hoy dile, Padre Santo, perdóname. Perdóname mi actitud, Dios, ante los problemas, ante las circunstancias difíciles. Reconozco, Señor, que muchas veces soy mis problemas. Hoy te pido, Señor, una nueva actitud, Dios. Y ese gozo que viene de ti. Hoy dile, Señor, perdóname porque yo te pido tantas cosas. Y siempre se me olvida encargarte gozo para mi nuevo día. Encargarte alegría para encarar la vida que me ha regalado Dios. Hoy te pido que inundes mi corazón de ese gozo que tenía el apóstol Pablo en esas circunstancias tan difíciles, Dios. Hoy te pido que llenes mi vida, dile. Hoy te pido que llenes la vida de los míos, Dios. Para tener verdaderamente el corazón inundado de esa alegría, de ese gozo que proviene de ti. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo voy contigo. ¡Feliz día!